Frustrada, desconectada, sin apoyo y sola Traicionada, temerosa, con miedo, ansiosa Molo bastante bonita, molo bastante lista Enfadada, triste y deprimida, incompleta, dolida Necesitas una reprogramación de mente, cuerpo y alma Como le iría una nueva percepción de su mente, su cuerpo y su alma Necesitas una reprogramación de mente, cuerpo y alma Como le iría una nueva percepción de su mente, su cuerpo y alma Y Bernardo jugando a los brazos, devastado y rudo Viviendo en el barco los colecas, poniéndole a todo Vegas Molo bastante fuerte, perdido, vacío, sin suerte Enfadado, triste y deprimido, incompleto, dolido Ah, su perro necesita que le saquen Ah, sus plantas necesitan que las ríguen Molo bastante bonita, molo bastante lista Molo bastante bonita, molo bastante lista Enfadada, triste y deprimida, incompleta, dolida Necesitas una reprogramación de mente, cuerpo y alma Como le iría una nueva percepción de su mente, su cuerpo y su alma Necesitas una reprogramación de mente, cuerpo y alma Como le iría una nueva percepción de su mente, su cuerpo y alma El perro necesita que le saquen Las plantas necesitan que las ríguen El perro necesita que le saquen Las plantas necesitan que las ríguen El gato tiene sucio el hernero El gato no tiene nada en el cometido